En gira de trabajo por el municipio de Mineral de la Reforma, que cabe estar con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Hidalgo, Francis Colbera Ruiz, se entregaron escrituras y viviendas en beneficio de las familias de esta región de la entidad. En el evento realizado en el fraccionamiento Paseos de Chavarría, el mandatario estatal resaltó que en casi cuatro años de gobierno del presidente Peña Nieto, las familias hidalguenses se han beneficiado con apoyos, obras y acciones que representan más de 268 millones de pesos en diversos rubros que tienen que ver con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu. Por su parte, el mandatario federal recordó los apoyos y acciones que su gobierno ha impulsado en materia de vivienda, abatimiento del rezago agrario y recursos canalizados al fondo minero, que son de aproximadamente 2.600 millones de pesos. Finalmente, Peña Nieto reprendió su compromiso con la población hidalguense para llevar a cabo las acciones necesarias que otorguen certidumbre jurídica, así como vivienda digna a las familias de México, principalmente a todas aquellas que más lo necesitan. Información e imágenes Carla Núñez y Miguel Hernández.